Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 29 de noviembre San Gregorio Taumaturgo Se llama Taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque, según decía la gente, desde los tiempos de Moisés no se había visto a ningún hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él. Nació cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encauzaron hacia los estudios de leyes. Cuando era joven tuvo que viajar a Cesarea de Palestina a acompañar a una hermana. Y allí conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, que había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. El joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Sagrada Biblia. Y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Al terminar los estudios y llegar a su ciudad, Neocesarea del Ponto, fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. Necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como terreno sino un cerro abruto. Se puso a rezar con mucha fe y sobrevino un terremoto y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena esplanada para construir el templo. Durante la persecución de Decio, el año 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de la fe. Poco antes de morir, el año 268, pidió que la enterraran en el cementerio de los pobres para seguir con ellos como durante su vida. Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Wissenbach, sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo señor, me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo señor, porque vos me lo pediste ¡Gracias!